¡Aplausos! 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 A nadie le importa mi porvenir Yo siento que tengo que sobrir Tengo que rodar y rodar y rodar y rodar No tengo conciencia ni tengo edad Soy un perro negro de calle Sin hogar, sin enga y sin dinero Yo soy un perro negro de calle Sin hogar, sin enga y sin dinero Tengo que pagar, tengo que pagar, tengo que pagar Tengo que pagar, tengo que pagar, tengo que pagar ¡Rodar!